¡Suscríbete! ¡Mantéame! Atrás te dejé una mini ¡Ah! Lo dejé muy débil ¿Dónde estás? ¿Se subió? Ven aquí Julián, son estos del escudo Tenemos un güey ahí corriendo a los lejos, ya lo vieron Ahí, miren Es un bot Está, está Wanshot Se está curando Ahorita lo hago Son terceros de este tipo Pero son bots Es cara azul por si quieren No puedo marcar ¿Alguien? ¿Cargar esto? Yo llevo 6 ¿Sabes quién pasa a mí? No puedo marcar Ahí sigue habiendo un güey Sí Ahí abajo hay escar morada El güey se fue corriendo pero friega Eso que trae un bot el güey Era un bot si yo era un bot si ¿Rain Choke? Que me avienten uno ¿No? No, yo, 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 yo lo juro Se cierra justo La próxima zona es justo el lago El hielo Si, si tomamos esta Estamos dentro Y estaremos en el Estamos dentro y estamos en la Esquina del Ay, ¿por qué se activó este cabrón? Lo que hay aquí Ya te alejaste de la verga Estoy aquí nada más viendo Hay por ahí una montaña La música va, a no Todos, todos Todos Y ¡Qué bombada! Se me fue uno Aquí están abajo, está abajo Ya maté a uno Baje a otro yo Ya se murió el otro Estoy en one shot, qué pedo Ya le formé a Kari, a esos güeyes Ya está apoyándote ¿O no? Muerto otro Muerto, separado Tengo otro aquí a la derecha Me están viendo Cuarenta y cuatro Qué buena Estoy toqueteando Está aquí Estoy conmigo Me va a ganar el high ground Me voy a hacer bolita Ya lo bajé Creo que justo abajo de mí Ah, me balance Sí, está aquí abajito Lo escucho Me quiere escopetear, está arriba, está arriba Toma el high ground Me caí Lo bajé Lo bajé Lo bajé el que estaba hasta arriba Aquí está Bien Ah, pero tiene el martillo Aquí está Ah, me dio un martillazo Ah, fuck, puse a start Le di 50 Ahí está Bien Buena, güey Y se ganó con corona Gran posicionamiento Gran posicionamiento, güey La neta, güey Sí, güey Con esa base que construí La neta, güey O sea La neta, güey